2 de marzo, séptimo día de guerra en Ucrania. Les saluda Santiago Mata. Podemos hablar ya de una guerra mundial. ¿Por qué? Primero porque el propio ministro de Exteriores ruso ha amenazado con que si hay sanciones habrá uso de las armas nucleares. Segundo punto evidente, que hoy ha intervenido la ONU, como vemos aquí con esta votación. Solo cinco países han votado contra la condena de la agresión rusa en Ucrania. La propia Rusia, Bielorrusia, Eritrea, Corea del Norte y Siria que ha sufrido, que sufre aún una guerra civil. Siria que ha visto tantos millones de refugiados. Qué desgracia a esos gobiernos que gobiernan a espaldas de sus propios pueblos. Bien, y sobre todo quisiera yo decir guerra mundial sobre todo porque está atacando los fundamentos de la civilización mundial. Es un rechazo de los fundamentos de la igualdad entre los hombres, de los derechos humanos que fundaron la ONU al final de la Segunda Guerra Mundial. Ya no es esa guerra fría en la cual había una lucha sobre quién es el auténtico representante de los derechos humanos. La Unión Soviética pretendía ser el representante de la clase trabajadora. Ahora es un rechazo de los principios de la ONU porque ahora Rusia abiertamente quiere imponer todo eso que es un rechazo de plano de los fundamentos de la ONU, de los fundamentos de nuestra civilización. Por lo tanto, en ese sentido es una guerra mundial y no es porque Europa sea más importante que África. Los propios africanos, ahora pienso en el discurso de Sierra Leona, en esta sesión de la ONU, como el representante de Sierra Leona decía eso. No es que no sean importantes las guerras que suceden en África, despreciadas, olvidadas, pero es un desprecio de la humanidad tan grave que no podemos dejar de rechazarlo globalmente. Por lo tanto, es una guerra mundial en ese sentido, sobre todo en ese sentido ideológico, de que nadie puede quedarse al margen, de que está en juego la base de la sociedad, de cualquier sociedad. Bien, y como dos detalles más de hoy, los rusos en el sur no solamente han tomado Gershon, que ya lo tomaron ayer, sino que están en Mikolaiv y están también en la central nuclear de Zaporizia, amenazando esa central nuclear que es la más grande de Europa, por lo visto. Y que, según vídeos que he podido ver, está defendida solo por un puñado de civiles. Otra cuestión que traigo aquí, aparte de la de siempre de Caritas, de que ayudar a Ucrania es posible en medio de los donativos a Caritas. Traigo aquí esta página web, a disposición de las familias rusas, los datos de 200 prisioneros, soldados prisioneros rusos y 5.800 muertos. Y ahí hay un formulario en el cual se puede pedir información sobre alguna persona, un familiar, etc. Y también estos dos vídeos, o este vídeo, en el cual se ve a dos soldados, uno de ellos diciendo yo no vine aquí, yo no quería venir aquí. Y el otro, el rubito del final, que le preguntan qué quiere decir a su familia y dice que os quiero. Pienso que esta guerra lo que nos deja claro es que vamos a hacer un declive de Europa, Europa va a menos, va a pintar menos en el mundo. Bueno, Europa podrá pintar menos en el mundo, pero lo que no podemos renunciar es a los derechos humanos. No podemos renunciar al derecho a la gestión pacífica de los conflictos, la independencia dentro de sus fronteras de los países reconocidos. Esto es lo que pasa en Europa o no pasa en Europa, pero está pasando en Europa. Tenemos que respetar a los demás, si no, nuestra convivencia no tiene fundamento y se derrumba. Esto es lo que está haciendo el gobierno ruso y frente a lo que no se puede permanecer neutral. Nada más, muchas gracias y hasta pronto. Esto es lo que está haciendo.